Los proyectos Alpacana de Ana María Luz, Souvenir Editions de Margalida Castells y Celebra tu árbol de Natalia Romero han resultado ganadores de la tercera edición de Gira Mujeres impulsada por Coca-Cola. El acto ha sido inaugurado por la vicepresidenta del gobierno en funciones Carmen Calvo y ha contado también con la presencia de la presidenta de Coca-Cola European Partners, Solda Orella, y el director de Coca-Cola Iberia, Juan Ignacio de Lizalde. Haber ganado el premio significa un impulso, hacerme ver que estoy haciendo las cosas bien y sobre todo para mostrar al mundo que las mujeres podemos hacer muchas cosas. Es el impulso que necesitábamos, la visibilidad de este premio nos va a venir muy bien para darnos a conocer en otros destinos que es el primer punto de nuestro nuevo plan de negocio. Para mí ha sido una gran alegría que Gira Mujeres y Coca-Cola haya aprobado este proyecto y haberlo logrado y con todas mis compañeras. Este programa de formación y capacitación va dirigido a mujeres que quieren desarrollar una idea de negocio vinculada al sector de alimentación y bebidas. Ese empoderamiento femenino, ese afloramiento de ese talento que sabemos que está en la población española y en la población portuguesa, que tiene un espíritu emprendedor pero que todavía a lo mejor no es consciente de ello. En esta tercera edición han participado 4.601 mujeres de 152 pueblos y 76 ciudades de España y Portugal. Y este proyecto además también colabora a construir sobre la España vacía ya que conseguimos que mujeres que viven en determinadas poblaciones más pequeñas puedan emprender, quedarse allí en sus pueblos y ciudades de origen y generar un impacto económico positivo y social allí donde viven. Gira Mujeres se enmarca en la iniciativa de Coca-Cola 5x20 puesta en marcha en 2010 y cuyo objetivo es empoderar a 5 millones de mujeres en todo el mundo antes de 2020. Los tres proyectos ganadores recibirán servicios de incubación y mentoría y un capital de apoyo por valor de 3.000 euros para cada uno de ellos.